Ayer ya se quiere casar, que quita todo el mundo para la capacidad Que va a pasar, su luna de miel, comiendo otra, comiendo un papel Que va a pasar, su luna de miel, comiendo otra, comiendo un papel Comiendo un papel, que bombo descarado, comiendo un papel Que bombo descarado, comiendo un papel, que si tú no has hallado Comiendo un papel, que siempre para otro lado, comiendo un papel Si fuera yo llegando, comiendo un papel, que tuviera marado Comiendo un papel, que sería mi calcio, comiendo un papel Comiendo un papel, que bombo descargado Que bombo descargado, que siempre para otro lado, comiendo un papel Estoy sufriendo, me quedo por dentro, voy sin ti, no voy sin ti.